Bueno, pues es un gusto tener aquí a don Jorge Mendizábal del Castillo, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Guanajuato. Jorge, gracias por venir. Gracias. Finalmente se nos hace platicar contigo. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Hoy siempre hemos visto a las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los estados como las oficinas donde vamos por nuestro pasaporte, básicamente. Así es. Pero la complejidad de la tarea que hace la Cancillería Mexicana es muy diferente y creo que la vamos a apreciar en los tiempos que vienen, Jorge. Yo estoy seguro que sí. La verdad es que el Canciller Luis Videgaray y obviamente el Presidente de la República ha hecho un esfuerzo muy grande por modificar la inversión que se tenía en los consulados hoy ante la temática que hay con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Todos recordarán que hubo un anuncio muy importante de una inversión de mil millones de pesos para generar los apoyos a los migrantes en todos los consulados de Estados Unidos. Los que venían del edificio no construido del INE. Del INE, así es. Así es. Y bueno, esto ha traído consigo realmente ante la problemática actual pues una atención lo más personalizada. Hay un teléfono 24 horas al día. Hay un grupo muy importante que se contrató en cada uno de los consulados para atender las peticiones de los migrantes que tienen alguna duda sobre su situación legal. Asesoría jurídica también. Asesoría jurídica también de temas de migración y de temas penales. Bueno, y la red... Ustedes tienen 32 oficinas, incluso más en los estados, porque bueno, tienen convenios con los municipios, etc. Y tenemos una red de consulados en los Estados Unidos y en Canadá. ¿Hay relación horizontal o esto pasa directamente por la oficina de México y luego se distribuye? Todas las oficinas foráneas de la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos conectados a través de un sistema de protección consular. Aquí la familia puede acudir de cualquier migrante para identificar o conocer el estatus que tiene si es producto de que está detenido o que está perdido. Y el consulado corresponde... Nosotros lo subimos a un sistema y automáticamente la alerta llega al consulado más cercano y este consulado más cercano tiene que acudir a verificar tanto en los sistemas si está detenido como obviamente tocar la puerta del lugar si es que no se ha encontrado este migrante para saber dónde está. La vía contraria, si un migrante en los Estados Unidos o un familiar de un migrante se dirige al consulado para pedir algún tipo de auxilio y es de un estado, en este caso Guanajuato ¿ustedes son avisados? Así es. Nosotros, ha habido ocasiones donde por alguna razón, sobre todo sobre temas de salud que hay un migrante que dice que su familia está en León y que tiene muchos años de no haber estado en Guanajuato y nos avisa dónde fue la última dirección que hubo y los hermanos o posibles hermanos que pudieran estar. Nosotros, a través del Departamento de Protección Consular acudimos a ese domicilio, estamos buscando a las familias hay veces que nos hemos tardado semanas en encontrar pero buscamos primero los domicilios si no encontramos los domicilios pedimos al INE la posible información de dónde estén registrándose estas personas o bien al gobierno del estado para que nos ayude con alguna otra información, sobre todo con licencias de conducir. Oye, Jorge, se apoyó a los consulados en Estados Unidos con más inversión pero, por ejemplo, a las oficinas estatales, pues no creo necesitaría que otro edificio que no se construya devuelvan el dinero. ¿Cómo están haciendo esto, Chamo? ¿Están duplicando el esfuerzo? En algunas delegaciones, sí. La verdad es que la delegación Guanajuato ha sido una delegación que afortunadamente ha crecido mucho uno por apoyo de algunos presidentes municipales en las oficinas de enlace que tenemos por ejemplo aquí en León nos han apoyado mucho en contraprestación nosotros por tener el servicio de una oficina de enlace en un municipio por ejemplo el caso hoy de León nos dan personal aquí en la delegación realmente somos una delegación que cuando hace tres años un poco más que me dieron la oportunidad de ser delegado teníamos 150 trámites de pasaporte 100 a la mejor al día y ahorita estamos en 400 citas diarias la verdad es que esto no hubiera sido posible sin la negociación y el apoyo de los presidentes municipales Sería bueno, fíjate, hacer un paréntesis y platicar un poco del trámite para obtener el pasaporte porque yo creo que mucha gente de repente dice digo, tiene 150 días pero quien esté pensando y no se anime y no sepa manejarlo en internet, etc. hay dos formas de sacar una cita hoy ya todo es por cita siempre y cuando no sea una urgencia médica escolar o de trabajo digo que existe mucho diariamente y que con mucho gusto nosotros apoyamos y es nuestra obligación de acuerdo al reglamento hay un número 800 y hay vía internet cómo obtener una cita la obtención de la cita regularmente nosotros hemos subido tanto porque llegamos a tener hasta 27 días de espera y lo ideal es que seamos entre 10 y 15 días de espera si alguien pide una cita hoy se la tienen que dar a 15 días máximo el tema real, formal es que ya no puedes llegar y formarte en la fila no se puede no se puede la verdad es que hay una serie de filtros de la propia el nuevo propio sistema que fuerza a que el individuo tenga que tener su CURP y tenga obviamente el número de cita que generó el sistema del call center esto en todas las oficinas que son que 3 o 4 no en León nada más hay una más y en el estado tenemos 6 más 5 más más la de León entonces se puede hacer cita en cualquiera de estas en cualquiera entonces podías ir a Plaza Mayor o a la plaza no me acuerdo acá Centro Max eso ya se quitó ya se quitó solamente las oficinas que están en Plaza Galerías en Plaza Galerías es actualmente donde está ubicada la delegación tampoco hay la posibilidad todos los días este obviamente llegan personas que no conocen que conocían el proceso tradicional pero todos hoy hay que tienen que sacar una cita si vas lo único que puedes es obtener la cita así es así es costos de los pasaportes tiempos de vigencia estamos hablando de 10 años de 3 años de 6 años y en el caso de de menores y de casos especiales por un año el costo es 2.390 por 10 años 6 años 1.555 3 años 1.130 y 1 año 545 entonces la condicionante es que lleven su credencial de lector o bien su cédula profesional o bien su cartilla este del servicio militar y su licencia la credencial de lector no es obligatoria como en otros trámites puede sustituir puede sustituirse el reglamento establece esos tres variables y este permite que el individuo bueno muchas veces credencial de lector cédula profesional o licencia de manejar no licencia no licencia no se considera ¿cuál es el tercero? cartilla cartilla del servicio militar entonces ¿el pasaporte anterior que está vencido puede servir? de hecho cuando es pasaporte es renovación entonces se supone que ya cubrimos esa parte de trámites y nada más se lleva el pasaporte que hay que renovar en el caso de trámite nuevo si sería forzosamente la necesidad de entrar en el presentar el documento que establece la nacionalidad que es el acta de nacimiento y de identidad estos cualquiera de estos tres documentos entonces el servicio de pasaportes que bueno es sin duda muy importante las otras partes del estado donde puedes obtenerlos están en Acámbaro Pénjamo Celaya Irapuato San Felipe y obviamente bien distribuido en el norte del estado faltaría algo por ahí en San José y Turbide había una oficina en San José y Turbide efectivamente hay otra oficina en San Miguel de Allende y había otra oficina en Moroleón pero la de San José y Turbide y la de San Miguel de Allende dependían de Querétaro la de San Miguel de Allende sigue funcionando y la de Moroleón dependía de Michoacán ahora ya no todas dependen de ti no cerraron lo que pasa es que con el cambio de sistema a los municipios están pagando hoy una cuota por el nuevo sistema de aproximadamente dos mil dólares del proveedor que ganó la licitación a nivel nacional ellos contratan y hubo algunos municipios aquí me pasó en el caso de Ocampo que por el volumen que tenían no les fue rentable tener y pagar esa renta mensual y decidieron cerrar ¿qué otros servicios ofrece la delegación de la Secretaría? nosotros tenemos seis servicios básicos es el tema de protección consular que es lo que platicamos inicialmente que es el tema donde cualquier familiar de un migrante o bien derivado de alguna necesidad de información sobre una persona acude a la delegación mostrando su vínculo familiar y solicita información de su ubicación del estatus legal que tiene también temas relacionados a seguro social temas laborales temas económicos también de demandas puede ser y todo el tema relacionado con la persona que está en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo hemos tenido ejemplos recordarás el tema de Francia el tema de Egipto donde hubo guarajuetes involucrados obviamente la delegación fue ventanilla para alguno de los procesos con la familia y estamos prestos siempre en el área de protección consular para atender y obviamente el mayor número de casos son temas de migrantes en Estados Unidos el segundo tema es todo el tema de nacionalidad hay una serie de requisitos para poder ser mexicano muchos sobre todo latinoamericanos venezolanos colombianos se casan con mexicanas y quieren ser después de tres años tienen la posibilidad de ser mexicanos y acuden con nosotros que también somos ventanilla para iniciar su proceso de nacionalidad mexicana tenemos todo lo que son todas las compras por parte de los extranjeros de bienes inmuebles nosotros también autorizamos para que esa compra pueda ser hecha al notario requiere un oficio donde el particular mostrando su ingreso legal y su estatus en el país subida a un sistema que está vinculado obviamente a la cancillería y a los diferentes canales de seguridad se le autoriza y se emite el oficio donde nosotros firmamos para que pueda adquirir el bien inmueble también tenemos todo el tema Miguel Ayende tiene mucha chamba con así es así es ahí afortunadamente o desafortunadamente acuden a Querétaro pero si tenemos en León Irapuato ciudades que están constantemente y con la llegada por ejemplo de trabajadores y de ejecutivos japoneses alemanes italianos todos los días tenemos visita de sus representantes o japoneses acudiendo muchos de ellos a comprar bienes inmuebles realmente se han comprado ha sido impresionante el crecimiento que hay el número de ¿tienes esas cifras? si ¿cuántas se han comprado? un comportamiento por año si y la verdad es que nos llama mucho la atención porque este por ejemplo este año hasta enero en enero fueron 27 convenes de compraventas de extranjeros en general y ya en febrero 32 o sea está creciendo ¿hace un par de años cuántas operaciones tenías? teníamos 5 4 10 cuando mucho cuando era un caso ¿en el caso de las empresas también tienen que realizar algún tipo de con nosotros lo que nos solicita cotidianamente es la el que sus trabajadores les ayudemos a sacar rápidamente el pasaporte porque se van a capacitar esa ha sido la petición constante trabajadores mexicanos trabajadores mexicanos que quieren este que requieren irse a capacitar a Francia así ha habido de Francia de Inglaterra y obviamente de Japón y obviamente es una obligación de nosotros es parte del reglamento apoyar a todas las empresas para que obviamente saquen a su personal a capacitar y este un tema muy interesante también es el que eh también nos han solicitado dentro del proceso de de obtención de la visa de trabajo del del extranjero acude después de solicitarlo la empresa aquí acude a un embajado o a un consulado este mexicano y muchas veces en el consulado o en la embajada nos pasó hace unos días con con Honda Loc este que el presidente nuevo que va a llegar no tenía no podía lograr una cita en la embajada de Japón para venir en la fecha que estaba el programado y nos solicita la 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 empresa que le pidamos apoyo a la embajada por necesidades de trabajo a de Japón para que aceleren la posibilidad de la cita obviamente esto es notificando a México y por los buenos oficios del embajador y decisión del embajador él en ese momento esa vez fue al otro día le dio la cita al nuevo presidente de Honda Loc tenemos el tema de cooperación internacional es un tema que hemos venido trabajando a través de la red de asuntos internacionales en el mes de enero el gobernador junto con el director general de coordinación política firmó la creación de la red de asuntos internacionales está dividido en cuatro comisiones que queremos que buscamos generar donde su servidor soy el secretario técnico que buscamos generar una agenda internacional local para vincularlos a las agencias de cooperación internacional y a las asociaciones civiles que traen recursos internacionales y podamos hacer el click es una realidad que hay poca aunque este estado es un estado donde hay mucho trabajo por parte del estado vinculándose con otros países y con y las propias universidades las hay y la universidad de guanajuato tienen gran experiencia en vinculación es una realidad que hay muchas áreas de oportunidad donde se puede generar una estrategia formal y no todo el mundo tiene esta experiencia que tienen estas instituciones así es y están involucrados empresarios la sociedad civil muchas asociaciones civiles la academia y obviamente el gobierno del estado de los municipios y algunas delegaciones federales hay muchos vínculos por ejemplo de personas que se dedican a promocionar grupos de estudiantes que hacen intercambios que van a otros países y vienen estudiantes de esos países a México y les encuentran acomodo aquí ¿eso tiene algún tipo de regulación? nosotros lo apoyamos sobre todo en este caso Educafin que saquen una cantidad muy importante dedicados al extranjero ayudándoles a sacar el trámite de pasaporte también nos ha acudido con nosotros a ISEC que es otra empresa que trae el tema muy muy trabajado de hace muchos años y también con mucho gusto son temas de estudiantiles y las propias universidades los clubes los rotarios los rotarios pero ellos los rotarios sí hemos hecho pero han sido pocos los que han necesitado el apoyo del pasaporte urgente regularmente sí lo tenían creo yo porque no han acudido con nosotros pero también sabemos que llega mucha gente del extranjero he estado yo con ellos y nos han presentado a diferentes alumnos a diferentes estudiantes que vienen a vivir a casa de ellos muy bien la red la verdad es que es un tema tiene más objetivos sí claro realmente el tema es cambia el tema de la red con lo que está pasando después del cambio político en Estados Unidos o ya estábamos preparándonos para esto no yo siento que no creo que habrá que tuviéramos el escenario que hemos no sé si en los hechos o en las palabras tenemos el día de hoy realmente los organismos internacionales en su mayoría están trabajando igual obviamente con una política Europa misma se ha pronunciado hay muchos recursos de la ONU también en el tema de cooperación internacional siguen trabajando de forma natural yo creo que en el caso de la red hoy puede ser una herramienta que en mediano plazo pueda sumar el presupuesto de los municipios del Estado y de las propias organizaciones civiles que permita bajar recursos y hacer acciones muy concretas y de hecho hay ejemplos aquí ya de Guanajuato exitosos con este tema como es Victoria 10 que seguramente es una asociación civil que vive de recursos alemanes una organización de la sociedad civil así es que vive de recursos alemanes yo tuve la oportunidad de platicar con la directora y ella ya viene muchos años trabajando así es ya viene muchos años trabajando con recursos internacionales primero de España me platicaba y ahora de Alemania entonces si esto lo socializamos creo que esto puede generar tanto a los municipios al propio Estado y a las diferentes organizaciones de la sociedad civil y no se diga la academia estrategia es muy importante para internacionalizar realmente hay cuatro comisiones es el tema desarrollo económico el tema sustentable que maneja Adolfo Reza el tema de educación que maneja el hermano Gobela que es excelente digo todos ellos son grandes o empresarios o grandes educadores como el hermano y en el caso de el tema de comunidades en el extranjero lo maneja Eduardo Arena que es uno de los dueños de Plaza Mayor y de Altacia que realmente además es que además es cónsul de España honorario aquí en León entonces bueno pues eso habla de que tienen voluntad y conocen los temas internacionales Adolfo Reza no se diga ha vivido y trabajado mucho con muchos países de Latinoamérica este el propio Eduardo también el hermano Gobela no se diga la Universidad de Lasalle ahora que tuve la oportunidad de estar en su informe la verdad es que es impresionante los vínculos que ha logrado internacionales entonces ese grupo está creando realmente propuestas muy interesantes que yo espero que en par de meses tres meses podamos entregarle al gobernador y el gobernador lo puede entregar al canciller y podemos vincular esas agencias de cooperación que a veces hoy las vemos aquí pero casi siempre no vemos a todas sé que está trabajando he ido con el YECA cuando viene la agencia de cooperación japonesa también traen ellos algo de la agencia de cooperación alemana y obviamente Estados Unidos traen ahí algún proyecto con una asociación civil pero pues nada más y hay de muchos países y muchas organizaciones que tienen recursos y creo que lo estamos desaprovechando no solamente aquí sino en la mayoría de los estados entonces la red está funcionando estamos trabajando en la agenda realmente ahorita estamos ya en las últimas etapas hemos tenido reuniones este año hemos tenido menos reuniones la verdad es que yo me detuve un poco por el tema del cambio de canciller hasta conocer las nuevas políticas pero creo que ya terminando este mes que ya tengamos todo muy aclarado el futuro seguiremos trabajando para ya establecer la agenda que el gobernador nos solicitó en el tema de migración de migrantes deportados el tema de los migrantes mexicanos veíamos las cifras de febrero pues se duplican sobre el error así es si realmente es el programa de somos mexicanos es un programa federal que encabeza el instituto nacional de migración y el procedimiento es el siguiente pero para todo el sector todo el sector todo el sector federal el instituto nacional de migración recibe en cada uno de los puentes donde entrega migración americano por llamarlo WISE a los mexicanos en ese momento los identifica de que estado son los registra en el seguro popular les da un pase para que si así lo desean acuden a su delegación de migración de su estado en ese momento la delegación de migración en el estado que es el programa somos mexicanos le da un abanico de capacitación o de apoyos diferentes que bueno que eso es tarea del instituto nacional de migración y que hacemos nosotros nosotros cuando son detenidos en la frontera se quedan con sus pertenencias pero cuando son detenidos más allá de la frontera esas pertenencias que traen se las mandan al consulado a petición de la persona que va a ser deportada y nosotros a través de todas nuestras oficinas entregamos esas pertenencias a la persona que fue repatriada y para hablarte de cifras de enero a febrero entregamos de este año 138 y esto implica que 138 familiares o deportados acudieron a la delegación por sus pertenencias que fueron regresados a Estados Unidos de los 888 de enero y casi 1700 son más de 17 años el tema de dividir a las familias sobre el que hay indicios y también el canciller ya se pronunció ¿tienen instrucciones específicas sobre cómo atenderlo en caso que se produzca? ya hay un protocolo formal hay una dirección general de derechos de familia en la Ciudad de México que depende de la dirección de protección de mexicanos en el exterior que la verdad es que bueno obviamente primero el canciller ya ha declarado que se negó a que esa situación prevalezca por una situación realmente de un tema social de derechos humanos y la verdad es que es un tema que jamás nos hubiera ocurrido que alguien lo hubiera declarado nosotros si ese caso sucediera la familia acudiría con nosotros nos hace la solicitud obviamente presentando si en caso que fuese el menor que siguiera en Estados Unidos los padres acudirían con nosotros nos presentan el acta de nacimiento de la menor obviamente demostrando el vínculo y se envía a la dirección de protección de la familia quien a su vez trabaja con la autoridad en Estados Unidos y inicia la gestión para la repatriación de la menor o sea ese protocolo existe siempre ha existido nosotros tenemos repatriaciones de menores constantes obviamente por el mismo proceso natural de deportación en el mes de enero menores solos menores solos hemos acudido me acuerdo mucho un ejemplo que tuve la oportunidad de acudir personalmente al aeropuerto que era de un menor muy joven de 18 años que había sido deportado su muchacho su pareja en ese momento también era menor y ella quería abortar y decidió no abortar y los abuelos en este caso los padres del menor pelearon junto con el padre el que fuera repatriada a México la menor obviamente se requiere una serie de análisis que hace que nos apoya mucho el DIF el DIF empieza a hacer estudios socioeconómicos y de personalidad y a veces el mismo juez solicita que hasta trabajen en una escuela de padres que vayan a una escuela de padres para que puedan ser obtenidos la personalidad primero jurídica y después psicológica para ser los padres adecuados de esa menor muy bien oye Jorge otro tema también relacionado con las deportaciones que va a pasar cuando tengan antecedentes penales o sean incluso gentes que están sometidos a un proceso allá que sean los deportados como se cuida esta parte porque bueno ya vemos voces como las del alcalde de San Francisco del Rincón que cree que van a llegar así todos los malos y los buenos como maniqueamente se quiere hacer ver yo siento que hay que reconocer que primero son todos mexicanos con derechos y obviamente si fueron delincuentes o no en otro país no es un tema que nosotros podamos conocer hay un sistema penal allá hay un sistema de comunicación entre ambos en este momento no hay ninguna comunicación de si ya ya tuvo una pena punitiva en Estados Unidos y al deportarlo ya este se le entregase a migración que sería el lugar que tuvo esa pena punitiva por algún delito hoy no existe eso regularmente y además así creo debe ser un tema de la parte de seguridad ¿no? obviamente digo reconozco que puede haber repatriados que tengan algunos delitos graves o muy graves pero yo estoy seguro que el regresar a su país y el acercarse con su familia puede ser un tema que cambie la postura de las personas realmente todos reconocemos que al estar en Guanajuato nuestras familias nos cambian y nos dan otra visión de vida y lo que queremos es estar cerca de nuestra familia y el modificar y el tener o calificar a alguien por haber sido delincuente en otro país no creo que ayudaría mucho al estigmatizar a una persona creo yo y lo reconozco realmente sabemos de las cifras porque han sido nota periodística que pueden ser muchos de ellos con con faltas muy graves o faltas o faltas graves pero el estar aquí cerca de su familia cerca de sus seres queridos tiene que transformar no se trataría que nos hicieran lo que le hizo Fidel Castro a Estados Unidos o sacar a los presidentes de las cárceles a los botes aquí se notificaría supongo hay un procedimiento actualmente el Instituto Nacional de Migración sería su labor y yo no tengo conocimiento si el Instituto Nacional de Migración es informado de este tema finalmente los alcaldes de Guanajuato hay comunidades con un fuerte componente migratorio están en comunicación con ustedes se han asesorado han pedido información nosotros cada vez que recibimos un alcalde o que nos hacen favor de invitar siempre el tema de protección consular lo estamos mencionando porque el tema de protección consular que es un tema que tampoco ahorita he mencionado hay un componente muy fuerte en las comunidades que seguramente tú reconoces donde hay muchas veces nada más mujeres niños y adultos mayores seguramente en zonas rurales en zonas rurales y según un elbiz de tres a cinco años si el padre de familia no regresa o no puede regresar tiene otra familia en ese nuevo lugar que está entonces encontramos a mujeres donde de la noche a la mañana se encuentran desoladas y realmente con poco futuro y obviamente con menores con una calidad de vida muy inferior a lo que la asesor diría con estatus de poder tener por lo menos una arriba de la línea de pobreza extrema y lo que nosotros estamos pidiéndole a los alcaldes es generar nosotros tenemos el procedimiento tanto administrativo como jurídico para solicitar las pensiones alimenticias entonces a todos los alcaldes les platicamos lo que hacemos le damos una carpeta del tema de protección consular todos los servicios que puede generar la propia secretaría y además le damos un juego o varios juegos de cómo pueden gestionar el tema de las pensiones alimenticias pero ingresan con el sistema norteamericano de justicia para obligarlos hay convenios hay convenios en casi todos los estados y hay 4 o 5 estados que no participan pero hay reciprocidad en la mayoría de los estados y en el caso donde no hay reciprocidad el consulado acude con la persona por buenos oficios solicitando apoyo a la familia ¿hay estadísticas de juicios de esta naturaleza en Guanajuato Jorge? sí, sí nosotros tenemos estamos recibiendo en el caso de de pensiones alimenticias es una cantidad ya importante de enero a febrero recibimos este 31 mil dólares por consiones de pensión alimenticia el gasto así es ¿casos no viene el número de casos? el número de casos yo creo que estaríamos hablando más de 20 por mes es realmente ese ha sido mi constante y del área de protección para estar buscando que los presidentes municipales se involucren en este tema porque realmente creemos que hay muchas comunidades donde se requiere realmente la participación te he dicho que por último pero déjame preguntarte una cosa más ¿hay comunicación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores en este caso la delegación en Guanajuato y estos clubes de guanajuatenses en los Estados Unidos o es a través del Instituto Estatal de Atención a Migrante? yo tuve la oportunidad de colaborar en el gobierno del estado hace prácticamente seis años y entonces donde tuve la oportunidad de colaborar uno del proyecto que a mí me encargaron fue un tema de inmigrantes entonces con con ese proyecto tuve la oportunidad de estar recorriendo gran parte de los clubes que había como tarea personal tuya no, no, no como parte del proyecto del trabajo y bueno obviamente tengo muy buenos amigos todavía me hacen favor de hablarme o de visitarme en la delegación y además otra de las cosas que hemos hecho a raíz de tus entrevistas que hemos visto con algunos líderes nosotros nos encargamos hay 330 clubes registrados en el IME guanajuatenses y a los 330 le hemos mandado la información del tema de los consulados yo todavía no llego a tantos pero vamos a seguir trabajando con la comunidad migrante guanajuatense en los Estados Unidos tenemos ahí varias entrevistas en puerta Jorge muchas gracias estoy a tus órdenes normalmente te dejamos en paz pero este año yo creo que te vamos a buscar muy seguido no, no con mucho gusto y la verdad es que agradecido por la oportunidad y estoy a tus órdenes muy bien gracias es Jorge Enrique Mendizábal del Castillo es el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Guanajuato yo regreso después de una pausa